Desde New Balance para Trail Running Review os presentamos nuestra nueva Minimus MT-10. Esta es la nueva versión de este modelo ya clásico dentro de la colección Minimus que se presenta como novedad para primavera-verano 2016 y es una zapatilla que esta vez sí que se ha renovado completamente a nivel de suela, a nivel de media suela y a nivel de upper. En primer lugar nos encontramos con una suela por primera vez de una sola pieza sin zonas expuestas o agujeros que dejaban ver la media suela como pasaba en las versiones anteriores. Es una sola pieza de Vibram con un taco más marcado para mejorar la tracción, para mejorar la durabilidad y el agarre y encima con unas zonas, en este caso en la zona del talón y en la zona de los metatarsianos que incorporan una pequeña placa para proteger de posibles impactos o que nos clavemos algún elemento. Toda la media suela sigue siendo una suela muy muy fina buscando unas sensaciones muy minimalistas con un drop de 4 milímetros pero con poco material para buscar una pisada muy natural y una técnica de carrera muy eficiente, unas sensaciones más propias de lo que ha sido siempre nuestro calzado Minimus. Y luego mantenemos esta horma que es una horma muy natural dejando libertad de movimientos sujetando muy bien la anatomía del pie y un nuevo upper que con un cuerpo de neopreno se ajusta muy bien a los movimientos y a la forma del pie. Toda la parte interna viene sin costuras y lleva un tejido técnico que lo envuelve buscando que pueda ser una zapatilla que se pueda llevar sin calcetines. Es una zapatilla que tendrá un posicionamiento, un precio de venta público recomendado de 120 euros.